Alexander Vera y Víctor Damián se convirtieron en los primeros campechanos que calificaron a la Olimpiada Nacional en la modalidad de boxeo en el arranque de la fase regional que se lleva a cabo en San Juan Chamula, Chiapas, mismo que se inauguró en el auditorio del municipio mencionado donde estuvieron autoridades estatales y de la Comisión Nacional del Deporte, además de invitados especiales. La delegación campechana entró en acción con cinco elementos donde Víctor Damián en la categoría infantil de los 42 kilogramos fue quien derrotó al local Mario Toledo. Mientras tanto Alexander Vera se llevó la medalla de oro en su pelea con un elemento local.